En este vídeo pongo a prueba uno de los mini PC más potentes y completos del mercado. Hoy te hablo del nuevo Geekon IT13, un equipo que viene con un Intel i9 y que te permite editar en 4K y jugar con total rendimiento. Hola a todos, yo soy Manu y estamos en RupoReviews. Hoy te traigo un mini PC que tiene potencial para prácticamente todo. Es el Geekon IT13 y estoy convencido de que te va a sorprender. El mercado de mini ordenadores ha evolucionado muchísimo estos últimos meses. Ya podemos tener en el setup un pequeño dispositivo que tenga potencial para prácticamente todo. La opción que te traigo hoy viene con un Intel i9 y 13ª generación junto con 32 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento. Es un equipo totalmente solvente para editar vídeo y para jugar con un total rendimiento. ¿Quieres saber de qué es capaz y cuáles son las posibilidades? Pues quédate que te lo cuento todo. La presentación del nuevo mini PC de Geekon va a seguir la misma línea que todos los productos de la marca. Lo recibiremos en esta caja negra que nos indica el nombre del modelo junto a una gran parte de las características. Dentro de la caja nos viene con todo lo necesario para empezar a utilizarlo. El mini PC, un adaptador de corriente, cable HDMI, soporte, besa y tornillos y todos los manuales. El nuevo mini PC de Geekon va a seguir la misma línea de diseño que todos los modelos que hemos visto anteriormente. Es una pequeña caja metálica que tiene formato cuadrado. La marca lo ha lanzado con un chasis metálico en color azul. Viene con unos acabados realmente buenos por toda su estructura y lo vamos a poder colocar en posición vertical o anclarlo a un monitor con el soporte besa que viene en la caja. Lo que más sorprende de este dispositivo son las compactas dimensiones. Es un pequeño cuadrado de menos de 12 centímetros. Sus dimensiones son de 12,7 x 11,2 x 4,5 centímetros junto con un peso de 650 gramos. Haciendo un repaso un poco más a detalle vamos a ver un montón de cosas interesantes. En la tapa superior vamos a ver el logotipo de la marca. En la tapa inferior están las cuatro patas de goma y los agujeros para el soporte besa. En el frontal se encuentra el botón de encendido. Podemos ver puestos de conexión por toda la superficie lateral. Y tendremos también rejillas de ventilación por todo el dispositivo. Como es habitual en este tipo de dispositivos vamos a poder abrirlos para aumentar las posibilidades. Lo único que tenemos que hacer es quitar los cuatro tornillos que vemos en la tapa inferior. Una vez que abramos el dispositivo vamos a poder ver la placa y circuitería junto con el resto de posibilidades. La versión que yo tengo viene con un SSD M.2 de 2TB junto con dos módulos de 16GB de RAM. Y como expansión extra vemos una ranura SATA SSD M.2 junto con una bahía SATA de 2,5 pulgadas. Creo que a nivel de diseño no hay mucho más que aportar. Ahí me sigue sorprendiendo todo lo que mete en este tipo de dispositivos. Lo más sorprendente de este dispositivo está en todo el potencial que han metido en su interior. Estamos delante de uno de los mini PCs más potentes del mercado con posibilidades para prácticamente todo. Ahora vais a entender por qué. La marca ha optado por una configuración de hardware avanzado con el procesador Intel Core i9-13900H de terciava generación. Un CPU de 14 núcleos a una velocidad máxima de 5.4 GHz. Se acompaña de la gráfica integrada Intel Iris Xe. Y la versión que yo tengo viene con 32GB de RAM de DR4 y 2TB de almacenamiento SSD M.2. Esta configuración de hardware aporta un rendimiento muy solvente en prácticamente todas las circunstancias. Y está en la parte más alta de este tipo de ordenadores ultracompactos. En Cinebench R23 obtiene 1726 puntos en single core y 12500 en multi core. En Genbench 6 obtiene 2449 puntos y 11747. Y el disco SSD aporta una velocidad de lectura y escritura bastante rápida. Una media de 5000 MB por segundo. Teniendo todas estas referencias vais a ver cómo este equipo va a poder con prácticamente todo. Va a poder sustituir a prácticamente cualquier dispositivo de trabajo. Lo primero que debéis tener en cuenta es que es un equipo perfecto para actividades de oficina y productividad. Se va a desenvolver a la perfección con las tareas más habituales en entornos de trabajo. Yo lo he estado utilizando con dos navegadores, varias pestañas abiertas, varias aplicaciones de ofimática y YouTube o Spotify de fondo reproduciendo contenido. Con todas estas condiciones apenas estaremos utilizando el 20% del poder del CPU y memorias, podríamos trabajar con muchísimas más actividades. El hardware de este dispositivo también nos permite edición de vídeo bastante avanzada. He podido editar en 4K 30fps con mis condiciones más habituales. Dos o tres líneas de vídeo y de audio junto con las capas y efectos. Es cierto que el equipo aumenta la velocidad de ventiladores y que hace un poco más de ruido, pero toda la experiencia ha sido realmente positiva. Otra de las finalidades interesantes para este dispositivo es crear un centro multimedia para reproducir contenido. Puedes instalar el mini PC en tu televisor o proyector y disponer de todas las aplicaciones. Vas a ser capaz de moverlo todo a la perfección. Este dispositivo no está pensado para jugar a videojuegos porque no cuenta con una tarjeta gráfica dedicada. Sin embargo, me aporta un rendimiento bastante más solvente de lo que me esperaba. He probado títulos bastante potentes como el del Reino Real de Redemption 2 con una media de 30fps en Full HD en calidad media. Juegos como Doom Eternal y Devil May Cry 5 los va a poder mover a 60fps. Y títulos más sencillos como League of Legends van a superar los 150fps. Si este rendimiento no parece suficiente, vais a poder ampliar todas las posibilidades conectando una tarjeta gráfica externa. Continúa ahora con el software. Viene con Windows 11 pro activado y con licencia. Acerca del sistema no hay mucho que aportar porque todos lo conocemos. Tenemos la versión más actualizada de Windows que ha renovado su apariencia visual y se ha vuelto más interactiva. Viene con la nueva barra de tareas de entrada. Tenemos los nuevos widgets en la barra lateral. Infinidad de nuevas opciones de personalización y todas las novedades en la tienda de Windows. Voy a terminar mi experiencia con la conectividad de conexiones. Es uno de los equipos más completos que he probado en este apartado. Como conexión inalámbrica, viene con Wi-Fi 6 con una cobertura realmente buena. He sacado una media de 400MBps de subida y bajada, teniendo 600 contratados en casa. También viene con Bluetooth 5.0. He vinculado un ratón y unos auriculares y ha funcionado genial. Sin embargo, es en el apartado de conexiones físicas donde vamos a tener la mayor sorpresa. En el frontal viene con dos puertos USB 3.2 junto a un puerto ya de 3,5mm. En los laterales tenemos una ranura SD junto con un puerto Kensington. Y ya en la parte trasera vemos el resto de configuración completa. Viene con dos puertos USB-C 4.0 compatibles con salida de vídeo, un puerto USB 3.2 y otro 2.0, dos puertos HDMI 2.0 y un puerto Ethernet de RJ45. Con todas estas posibilidades vamos a poder sacar hasta 4 monitores de vídeo o expandir las posibilidades hasta con 6 puertos. Y hasta aquí mi experiencia con el Kikuni T13, un dispositivo ultracompacto que tiene potencia para prácticamente todo. Como habéis podido ver durante todo el vídeo, la más que ha conseguido meter un hardware muy avanzado en un dispositivo que apenas mide 12cm. Con él vamos a poder editar vídeo en 4K, trabajar con un montón de aplicaciones e incluso jugar a juegos potentes con un rendimiento bastante solvente. Las posibilidades en este tipo de dispositivos han llegado a niveles que no podíamos imaginar. Este Kikuni T13 es una muy buena máquina para prácticamente todo. Si estáis interesados en él, os voy a dejar toda la información en la descripción. La versión que yo tengo con el Intel i9 se puede comprar por 749€ con el cupón que te dejaré en la descripción. Si no necesitas tanta potencia, lo vas a poder adquirir en versiones como un Intel i5 o un Intel i7. De esta forma ajustarías el precio hasta los 509€. ¿Qué te ha parecido este mini PC? ¿Crees que es más potente que el PC que tienes en casa? Déjame tu opinión en los comentarios porque te voy a leer. Yo me despido ya por hoy, espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, teníamos que darle like y te suscribas al canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.